Y termino este segmento informándoles que la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEN, desarrolla desde hoy y hasta el 30 de junio la encuesta nacional de ocupación, ejercicio que permitirá el análisis de las características del empleo en Cuba y el posterior desarrollo de políticas públicas. La pesquisa, en la que participan más de 60.000 viviendas, arrojará resultados por territorios y a nivel de país en las edades laborales entre 17 y 64 años para los hombres y 17 y 59 para las mujeres. Serán medidos indicadores como la cantidad de personas que laboran, edad, color de piel, provincia, niveles educacionales y las perspectivas ante el empleo. Además, la ONEN realizará este año otras investigaciones nacionales como la de fecundidad y la situación económica de los hogares.